Y miren chicos, ya tenemos más de 63.000 de experiencias solamente con este bug que es repetible Es decir, podemos llegar a más de 120.000 Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos a lupa y colocamos lo siguiente 7600-3376-2859 Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa Seleccionar partida privada y jugar Ok, entonces chicos, una vez que estamos aquí es muy sencillo Salimos por este lado, así que a ver, salimos entonces Y de ahí, una vez que estamos en la parte alta nos vamos para el lado derecho Justamente por aquí Entonces el lado derecho, vamos a esta esquina también del lado derecho Y tenemos que bailar Bailamos y se habilita este botón Que una vez que le damos esperamos unos 900 segundos Que son 15 minutos Ok, entonces chicos, una vez que pasen aquí estos 15 minutos Lo que tenemos que hacer es sencillo Vamos a colocar los siguientes números Que primero aquí sería el número 4 Así que a ver, colocamos el número 4 De ahí vamos a colocar el número 9 Así que a ver, venimos por aquí colocando el número 9 4, 9 Después colocamos el número 7 Y por último vamos a colocar el número 6 4, 9, 7 y 6 Una vez que hacemos esto entonces Podemos darle aquí a confirmar Y ya saben, si se equivocaron con cualquier número Le dan aquí nomás a reset Y podrán colocar nuevamente los numeritos Ahora sí Le damos a confirmar Y ya estamos listos para empezar Agarramos este jetpack que nos viene bien Y tenemos que irnos de frente Justamente va a parecer Que me cargó lento un poco el mapa Pero va a parecer este edificio Entonces lo que tenemos que hacer Es simplemente ir hasta allá Y recomiendo que vayan corriendo Para que no gasten el jetpack Porque bueno, al menos igual No es necesario en estos momentos Ahora sí, vamos corriendo Y una vez aquí tenemos que ingresar Por la puerta central Ingresamos entonces Y nos vamos para este lado Justamente Vemos estas florecitas Esta maceta gigante Y por detrás encontramos este botón Con el cual ganaremos experiencia Estamos en 2.000 3.000 de experiencia 4.000 5.000 Y así poco a poco estamos aumentando Ahora sí Lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente Nos vamos de frente Y una vez hecho esto Tenemos que subir Así que a ver Venimos por aquí entonces Y subimos por Justamente al segundo piso Este es el primer piso Y vamos al segundo piso Subimos entonces Y donde están estas flores Encontraríamos este botón de XP Que también nos va a servir Para ganar más experiencia Ya fuimos al segundo piso Ahora tenemos que ir al tercer piso Así que a ver Vamos corriendo entonces Y ahora sí Vamos a utilizar el jetpack Para ir un poquito más rápido Así que a ver Ingresamos nuevamente Por la puerta principal Y lo que tenemos que hacer Es subir Nos vamos de frente Justamente al tercer piso Por acá Y de ahí subimos las escaleras Subimos entonces Y en este cuarto piso Donde está este carrito de limpieza Encontraríamos otro botón más De XP Le damos entonces Y ya tenemos más de 31.000 32.000 33.000 Y aún sigue Y sigue aumentando Nos vamos Nuevamente para el lado de aquí 37.000 de experiencia Ya tenemos Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tenemos que subir Al quinto piso Si es que No me equivoco Así que Nuevamente utilizamos el jetpack Para ahorrar aquí Tiempo Y ahora sí Subimos Este es el cuarto piso Y tenemos que subir Al quinto piso Justamente Quinto piso Mirando a la derecha Justamente Donde está Esta maleta Abrimos esta puerta Y encontramos Este osito Que este osito Pues nos dará también Más XP Ya tenemos Más de 41.000 Y sigue Y sigue Aumentando Así que no se preocupen Porque faltan De 2 a 3 Botones más Entonces vamos corriendo Por acá Y una vez que corremos Nos tenemos que ir Ya fuimos al quinto piso Entonces nos tocaría El sexto piso Así que a ver Nuevamente utilizamos El jetpack Para ir al tercer piso Y de ahí subimos Rápidamente Estamos cuarto piso De ahí tenemos que subir Justamente Quinto piso Y por último Sexto piso Aquí nos vamos Donde están Todas estas máquinas Despendedoras Y en el medio Encontramos Este otro botón Y ahora si Nos faltaría Ir al séptimo piso Que es Donde vamos a encontrar Ya el penúltimo Botón Del mapa Así que a ver Nuevamente Hacemos la misma rutina Corriendo ya saben Porque es lo más rápido Que se puede hacer Y de ahí nos vamos Al séptimo piso Vamos por acá Y ahora si Utilizamos el jetpack Nos vamos Y vamos A subir Nuevamente Por todas Estas escaleras Subimos entonces Hasta llegar Creo si no me equivoco Al último piso Así que no es necesario Ni contar Llegamos al último piso Y nos vamos Para el lado Derecho Abrimos esta puerta Y en este Como Donde está aquí Para hacer oratoria Justamente Lo paramos aquí Y abajito Encontramos Este botón Con el cual Vamos a ganar Más de 54.000 De XP Por último Pero no menos Importante Nos tenemos que ir Para el lado De arriba Así que a ver Vamos por acá Y subimos aquí Con el jetpack Entonces subimos Espero que nos dé La gasolina del jetpack Para subir Y ahora si Subimos entonces Y nos vamos Para este lado Izquierdo Justamente por acá Y aquí encontraremos Un botón más Que sería El botón de farm Le damos entonces Agarramos este cañón Y ya saben lo típico Comenzar a disparar Estos animalitos Para comenzar a ganar Más experiencia Un ratito Más de 61.000 Experiencias 61.300 600 Y así poco a poco Vamos aumentando Chicos Esto dependiendo De cada uno Pueden ganar mucha O O Este Exagerar XP Así que Esto es lo que hay Igual ya saben chicos Si Quieren más experiencia En mi caso yo gano 62.000 Igual yo voy a querer Mucha más experiencia Entonces Los vamos a escape Tres líneas Finalizar el juego Y vuelvo A entrar Y entonces Así estaré ganando De 62.000 En 62.000 Más de 120.000 De experiencia Solamente Con este mapa Así que ya saben chicos Si les gustó mucho Este jugazo Y quieren ganar Muy buena experiencia No se olviden de De like Suscribirse Y tampoco De compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao